Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante. Señora Presidenta, cuando la semana pasada la comisión que me honro en presidir consideró el tema de las revelaciones del ex agente Snowden de los Estados Unidos, fuimos del criterio que más allá del bochón, no su incidente que ya esta asamblea condenó, que tuvo como víctima el presidente de la República Plurinacional, del Estado Plurinacional de Bolivia, era necesario que esta asamblea y este pleno tuvieran la posibilidad de, a través de un proyecto de resolución, meditar sobre el alcance, profundidad e importancia que tienen esas revelaciones. Incluso más allá de las peripecias personales de la situación del señor Snowden, que es algo que la prensa internacional ha hecho resaltar precisamente para, convirtiendo en una novela el tema del señor Snowden, hacer que ojalá nos olvidemos de la gravísima sustancia de lo revelado. Es un viejo truco retórico que los medios internacionales usan continuamente. convertir en novela un acontecimiento, un incidente, para que no podamos ver lo que hay de fondo, lo que es el problema central. Y el problema central, dejando de lado el aspecto humano y el aspecto personal, no es ni siquiera el problema del asilo del señor Snowden, no son ni siquiera las declaraciones de tal o cual funcionario, es la naturaleza de lo revelado y lo que ello implica para los pueblos, personas y naciones del mundo. Eso es lo que el fantasma que recorre el mundo, no lo que ocurre o no ocurre en el aeropuerto de Moscú. Lo que importa, lo que es central, es que en algún momento nos pronunciemos sobre lo que ha acontecido a nuestras espaldas en materia de seguridad e inteligencia en el mundo entero. La resolución que presentó la Comisión en su momento es el texto que ha estado a consideración de ustedes. Tal vez debe ser modificado, y voy a hacer una propuesta al respecto, en consideración a dos hechos. En primer lugar, aquel tema de las negociaciones comerciales y de la ATPDA es un tema que se va a tratar por cuerda separada. En la resolución que presentamos, o en el proyecto de resolución, se juntaban ambas cosas. Creemos que en la resolución que debemos votar acá, debemos dejar el tema de la ATPDA y del intento de extorsionar al Ecuador con ello, para otra resolución y para otro tema. Y debemos concentrarnos tan solo en el tema del espionaje y de la inteligencia. Voy a proponer un texto alternativo, estoy seguro que otros miembros de la Comisión querrán enriquecerlo, pero quiero justificar un poco el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que lo que está por medio es la seguridad de las personas y de los pueblos en el goce de sus derechos humanos, en el goce de sus libertades y en el goce de una de ellas sobre todo, que a veces nos olvidamos, probablemente las personas de izquierda tendremos a olvidarnos porque suena como a privado, que es privacidad. Y quiero reflexionar un poco sobre el costo que tiene para el ser humano el perder ese derecho, uno de los derechos fundamentales. Creemos que debemos afirmar que no solamente está de por medio de la seguridad de las personas, sino algo que a veces se pasa por alto, que estos sistemas de espionaje permiten acceder a información comercial, científica, tecnológica y cultural a las autoridades norteamericanas. Y que eso significa un nivel de acceso al conocimiento de la humanidad a espaldas de sus detentores que hace burla por completo de algo que los propios Estados Unidos ha defendido con enorme interés, el derecho a la propiedad intelectual. Porque no solamente se espían las posibles comunicaciones de potenciales terroristas, o opositores, o enemigos, se espía a los propios aliados, se espía a los propios amigos y a los propios socios para saber de antemano qué propuestas harán, qué inventos han hecho, qué intereses tienen, qué conocimientos han elaborado para así poder, antes incluso de que se patenten o de que se publiquen, tenerlos en Estados Unidos. O sea, es un masivo asalto a otro derecho fundamental, el derecho a la propiedad. La propiedad de todos nuestros pensamientos, en la medida en que los comunicamos, está siendo conculcada. Esto se llama piratería informática. Pero no lo hacen unos pocos hackers desadaptados o mercenarios, lo hace el gobierno más poderoso del mundo. Estos programas de espionaje internacional atentan contra principios básicos del comercio internacional y de la libre y justa competencia que tanto se proclama, y no solamente contra los derechos íntimos de las personas. Es necesario que esta asamblea, que la opinión pública entera, que el mundo entero, reflexione sobre esta enorme contradicción que parece haber entre seguridad y libertad. Los defensores de esta política de espionaje masivo e indiscriminado dicen que esto es necesario para asegurar la seguridad de su Estado. Y esto nos debe llevar a profundas reflexiones. Quiero por lo menos hablar de tres puntos de vista que me parece socavan el argumento poco reflexivo que de manera automática se presenta cada vez que es la violación de un derecho. De hecho, en nuestra vida cotidiana nosotros estamos acostumbrados ante que cualquier imposición absurda, ridícula, innecesaria, nos digan, ah, es por seguridad. Nosotros hemos sido cómplices de permitir que el discurso securista colonice, capture y finalmente neutralice el discurso de los derechos. Porque al aceptar nosotros mansamente e inclinar la cabeza cada vez que nos dicen cualquier pavada que es por seguridad, estamos contribuyendo exactamente al mismo discurso imperial que hoy dice, todo es lícito en aras de la seguridad o en aras de salvar vidas humanas. Pero yo quiero señalar que sobre esto hay por lo menos tres críticas que pueden hacerse y que deben ser hechas para rechazar este discurso, quienquiera que lo haga. En primer lugar, cuando hablamos de seguridad y de seguridad de vidas, ¿de qué vidas estamos hablando y de la seguridad de qué? El discurso de la seguridad se refiere a garantizar el conjunto del gozo y disfruto de los derechos. ¿Qué sentido tiene asegurar la vida física y material de las personas? Si esa vida es una vida desprovista de derechos. Después de todo, un rebaño de ovejas con un buen perro pastor y un ganadero cuidadoso de ellas, ciertamente están seguras y su vida protegida. Pero no creo que sea ese tipo de seguridad aquella que quisiéramos tener como seres humanos. La seguridad de los seres humanos es la seguridad de su plena integridad en lo que los hace humanos, no simplemente la seguridad de un rebaño bien alimentado y bien lavado. Cuando queremos asegurar un bien, en este caso la seguridad, tenemos la obligación de hacerlo de tal manera que no caiga en una contradicción, que es cuidar a las personas y sus derechos de manera tal que destruye aquello que queremos cuidar y destruye su valor. La pregunta es, ¿qué tipo de vida es la que quiero vivir? ¿Quiero vivir una vida de ganado, bien protegido y alimentado o quiero vivir una vida de ser humano que por lo tanto debe compensar el conjunto de sus derechos y no solamente el de la pura supervivencia física, tal vez amagada? Primer argumento. Segundo, el de la proporcionalidad. ¿Es necesario la indiscriminada violación de los derechos de las personas para garantizar uno de ellos? ¿Es que tenemos una situación tal que la vida humana solo se garantiza mientras la destrucción de todo aquello que la hace digna? Y tercer argumento, y tal vez este es el más grave porque ha sido ya tratado en el caso, por ejemplo, de los ataques atómicos de Hiroshima. Se nos decía para justificar esos crímenes de lesa humanidad que ese era el precio que había que pagar para evitar 20 millones de muertos si Estados Unidos invadía el Japón por métodos convencionales. Fíjense bien el argumento consecuencialista utilitarista. ¿Cuántas personas murieron en Hiroshima y Nagasaki? Digamos que unas 500 mil aproximadamente. Son menos que los 20 millones que hubiesen muerto en caso de un intento de desembarco aliado en el Japón. Perfecto, gran negocio. Salvamos 19 millones y medio de vidas. ¿Qué hay de fraudulento en este argumento? Y esto es algo que el profesor Stanley Hoffman de la Universidad de Harvard lo señaló a su debido tiempo. Lo que hace fraudulento el argumento es decir que no había opción, que la opción era entre 20 millones de muertos y medio millón de muertos. Lo que obligó a los Estados Unidos a plantearse en esos términos fue el hecho de que había previamente rechazado una rendición condicionada del Japón. La exigencia de Estados Unidos de que la rendición tenía que ser total y absoluta o inaceptable. Ante eso los japoneses decían, ok, vamos a tener que pelear hasta el último hombre. Hasta la muerte moriremos todos, pero vamos a pelear porque no nos deja salida, porque no nos da la opción de una rendición condicionada. La opción no era entre los millones de muertos hipotéticos y los que murieron en Hiroshima y Nagasaki. De hecho, no hipotéticamente, sino que de hecho, la opción era entre una rendición condicionada que ponía fin a la guerra sin bombas atómicas y una rendición inconstitucional que requería o los 20 millones de muertos o el medio millón de muertos. La pregunta que hay que hacerse ahora es qué tipo de política internacional ha sido la que ha llevado a los Estados Unidos a verse en el dilema de que solamente puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos e instituciones mediante una masiva violación de los derechos de esos ciudadanos y de los ciudadanos de todo el mundo. ¿Por qué el terrorismo? ¿Cuáles son las raíces de la violencia? ¿De dónde ha llevado? Recibamos propuestas alternativas y sobre eso votemos. Pero yo quisiera pedirle, señora Presidente, si me permiten los colegas, tanto de la Comisión como de la Asamblea, que nosotros nos demos un tiempo para circular la nueva versión y recibir aportes sobre la nueva versión que está puesta al día en relación a los acontecimientos ocurridos y que luego, si no es hoy día, el día jueves, podamos votar sobre esta resolución en el nuevo texto. Yo no sé si habría acogida para esta solicitud o si mis colegas, compañeros de bancada o de oposición, tendrían otra opción que tomar o seguimos adelante discutiendo sobre el texto original. Pero yo tengo una propuesta para circular una versión más corta y más compacta. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.